Macho, macho Y tú que te creías Mira donde has llegado Me da risa cuando veo pasar Al que ocupa mi lugar A tu lado y en tu corazón A risa no puede dar Si tú quieres un pantoche Puedes quedarte con él Más si quieres un hombre en verdad Ese macho sí soy yo No me digas que eso es un varón Con esa forma de andar Y sus ojos y cabellos son De un color que no es real No pretendas engañarte Mira bien y tú verás Donde quieras te puedo mostrar Que ese macho sí soy yo Música Mira donde has caído Después de tener un verdadero hombre a tu lado Te has quedado con un pantoche Y yo, bueno Mi vida ya no es igual sin ti Pero que le vamos a hacer Hay que seguir viviendo De cualquier forma Si algún día necesitas de alguien Que verdaderamente te ame y te proteja Recuerda que ese alguien Ese macho sí soy yo Música 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 Ese macho sí Ese macho eres tú Ese macho sí Ese macho sí Ese macho sí Ese macho eres tú Música Música Ese macho sí Ese macho eres tú Ese macho sí Ese macho sí Ese macho sí Ese macho eres tú Música Música ¡Gracias!